¿Qué tal amigos? Hoy andamos por las calles de Matamoros, Tamaulipas Hoy me voy a dar un recorrido por ahí, así es que A ver que hay por aquí ¿Cómo están amigos? Andamos acá Ahorita aquí cruzando la Laura Villar Por aquí Díganme ¿Cómo les va en su vida? ¿Qué hacen? ¿Quién conoce Matamoros? Esta calle está muy fea Fea, fea ¿Quién conoce Matamoros? ¿Quién ha venido por estos rumbos amigos? Estas calles de aquí de Matamoros Están Están bien llenos De pozos Este es el puente de la Roberto Guerra Hay un cielo espectacular amigos en este momento Hombre global Há, en la Jorge Él no hace mucho Es el puente de suнит живo Y el puente de la ciudad Nación Hoy andamos dando una vuelta por aquí Por las calles Por las principales calles de Matamoros Bueno realmente Nomás un breve recorrido Porque Hay un poco de De tráfico Y realmente se hace Un poquito estresante Vamos a irnos por este lado Porque por ahí arriba Hay mucho tráfico Entonces Vamos a ver que hay por este lado Déjenme le pongo pausa al video Para esperar el semáforo de aquí Porque este semáforo Tarda un buen Llevo tres semáforos Aquí esperando Y todavía no Les digo que aquí Tarda mucho el semáforo Ahora si vamos Vamos para acá arriba Para la avenida del niño Como les digo A lo lejos Hasta el fondo Pueden ver las nubes Se miran increíbles Como que amenaza Con Con llover un poquito Y aquí andamos En la avenida del niño Amigos Matamoros Tamaulipas Hoy les quise grabar Un poquito De lo que es Matamoros De donde me siguen De donde me miran Cuéntenme Ya que voy aprovechando Aquí para grabar De donde son Aquí vamos a Los que conocen Matamoros Tamaulipas Saben que aquí Vamos a la altura Del Tendajo Del Tendajo Número 3 Aquí vamos a llegar Un poquito Adelantito Está un poquito El semáforo De la soli De la solidaridad Les digo Coméntenme Ahí Para ver De donde me escriben Desde donde me ven Desde Europa Francia África Brasil Desde donde Tengo el privilegio De llegar Amigos Así es que Como les digo Hoy quería Recorrer un poquito Las calles Por aquí Nada más Una leve pasadita Por aquí Para saludarlos A la gente De Matamoros Tamaulipas Hemos andado Por allá Por San Luis Potosí Por Tamazunchale Por Ciudad Valles Hemos andado Por el estado De Hidalgo Desde Huejutla Hidalgo Hasta Pachuca Hidalgo Amigos Hemos andado Hemos andado En muchos lugares Así es que Hemos recorrido Un poquito De este De este bello País Hoy andamos Aquí en Matamoros Hemos estado En Monterrey Por ahí Tengo varios videos En el canal Igual los invito A suscribirse Pa' que pasen Y dejen Like Amigos Claro Si gustan Aquí vamos a agarrar Rumbo a la A la A la Soli Para allá Para la Colonia de Los Ángeles Ahí está Aquí nos vamos Nos vamos para Los Ángeles Si no precisamente Los Ángeles California Sino la Colonia de Los Ángeles Amigos Por la Solidaridad La famosa Soli Viene el Camión Naranja Miren Ahí va Los Ángeles Si se suben Ese camión Amigos Se van a aventar Este Todo el concierto De Grupo Master Ahí ponen Buenas cumbias Aquí vamos Por la Soli Bueno Igual solamente Los quería saludar Amigos Los quería Invitar al canal Para que pasen Ahí Por si gustan Suscribirse Les dejo Aquí un saludo Desde Matamoros Tamaulipas Hoy Por aquí Andamos Así es que Si gustan Suscribirse Al canal Todos son Bienvenidos Amigos Saludos A todos Y vamos Por la Juárez Vamos a llegar Al canal De la Juárez Vamos al canal De la Juárez Voy a hacer Una breve Pausa Amigos Porque voy a pasar A echar gasolina De una vez Aquí Ya que ando Aquí cerquita Así es que Saludos a todos Amigos Desde la Colonia Los Ángeles Aquí Matamos Los Tamaulipas Vamos a cargar Gasolina De una vez Vamos a echarle 50 pesos De gotes Después de haber echado 50 pesos De gasolina Amigos Aquí vamos Otra vez Aquí por El puentecito De aquí Del canal Que va Para allá Para La Popular Por aquí Por aquí andamos Hoy es lunes Hoy es lunes Amigos Es lunes De tianguis Vamos a darle Para acá arriba Para rumbo al canal Para este Para acá Para el canal De De la Juárez Hoy es lunes De tianguis Ya se han ido La mayor parte De la gente Ya se ha ido Aquí en este canal Es un poquito Han hecho el canal Aquí pero está Un poquito Peligroso Ya que Este Se ponen de lado Y lado Los tianguistas Entonces dejan Muy poquito espacio Para los carros Y luego salen Muchos por aquí Bicicletas Mascotas Salen de repente Pero aquí andamos Pasando por Por el tianguis De la Juárez Del canal de la Juárez Y yo creo que Con esto Me despido Amigos Porque voy a Voy a ver Si encuentro Alguna chacharita Por ahí Voy a ver Si encuentro Una chacharita Para comprar Así es que Yo desde aquí Les dejo Un saludo Amigos Desde Matamoros Tamaulipas Ahora desde El canal De la Juárez Les dejo Un saludo Si yo creo Que por aquí Me despido Amigos Porque Voy a buscar Donde estacionarme Para comprar Algunas chacharitas Por ahí A ver Que encuentro Así es que Saludos a todos Amigos Y no se olviden Suscribirse Al canal Ahí estamos Amigos